Las elecciones de la Liga se dieron por una nueva disposición de parte de la Secretaría del Deporte en que había que convocar las elecciones porque ya se terminó el estado de excepción. ¿Cómo quedó la directiva conformada ahora? La directiva queda conformada presidente, el doctor Cristian Ochoa, vicepresidente, el señor Dani Gómez, primer vocal el señor Juan Hernández, segundo vocal Rubén Vázquez y tercer vocal el licenciado Patricio Murillo. El día de hoy he sido electo por unanimidad como presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón. En realidad es una institución que representa mucho el deporte en nuestro cantón y que como todos sabemos ha sido una institución muy dejada, en realidad hoy se encuentra en decadencia. Los fondos que nos vienen desde la Federación Deportiva en realidad hasta ahora no han sido depositados en las arcas de Liga Deportiva Cantonal, por eso que se deben muchas obligaciones tanto a la secretaria como otras obligaciones también que aparecieron a última hora por parte del CAT Cantonal de Girón que Liga está deudando alrededor de un monto de 20 mil dólares. Siempre hoy se ha visto que solamente se queda el presidente a dar la cara en esta institución, a veces se la ha usado con otras finalidades. Me parece que ya es hora de que por parte de nosotros y por parte de quienes en realidad tienen un potencial económico para intervenir esta Liga que es la Municipalidad de Girón, es hora de que ya nos, por parte al menos de la Municipalidad que tengan un poco más de voluntad política para al menos, no es cierto, mostrar estéticamente una institución algo más bonita de lo que está ahora. Efectivamente hoy creo que ha sido la enfermedad de todas las administraciones anteriores que en realidad no ha habido la unión creo que constante de toda la directiva en sí. Me parece que ese fue uno de los compromisos previos al poder llegar hoy día a la ejecución de esta directiva. Tenemos que establecer un punto de transición con la anterior directiva porque nos tienen que dar un inventario de todos los bienes muebles que han existido para nosotros poder iniciar nuestro periodo. Asimismo tenemos que pedir un informe financiero. Bueno, lo principal como estábamos conversando con la directiva es golpear puertas a las distintas universidades de la ciudad de Cuenca, para que a lo mejor se tome a la institución de Liga Deportiva Cantonal como uno de los puntos para la culminación de las carreras profesionales del área del deporte. Entonces a lo mejor fomentaríamos grupos en distintas áreas de nuestro cantón pero que no nos cueste dinero porque en realidad no hay dinero. La Liga es Girón, todos somos parte y todos tenemos que ayudar a cuidar nuestro pueblo, nuestro cantón, el lugar donde vivimos. Entonces para eso queremos que todos nos ayuden, nos apoyen y nos traten de abrir las puertas. ¿Por qué? Porque vamos a buscar, vamos a, con nuestro grupo tenemos ideas de buscar, de salir, de impulsar el deporte aquí en Girón y en la Liga Cantonal porque como mencionaron está completamente muerta, está cada vez, cada día deteriorándose más y entonces eso queremos que crezca y siga impulsando el deporte.